Chicos, tengo mucho hambre, mucha hambre el día de hoy, mi papá está cocinando algo en la cocina y dijo que nos iba a hacer un rico desayuno, así que vamos a por él y nos... ¿Papá? ¿Y mi desayuno? Estoy cocinando un banano, estamos calentando el banano para darle de comer a mi hija Porque ella se merece un buen desayuno, dime hija Pero papá, el banano no se cocina, bueno sí, a veces sí, pero ahorita dice no se cocina Pero pues mira, o sea, yo te voy a dar un desayuno muy calientito, mira, vas a comer fruta caliente con agua, ¿te parece eso correcto? No, no me parece bien, prepárame algo rico, deja de... suéltame, suéltame Ay, chuchu, chuchu, pero te estoy dando agua, niña rata No quiero que me des nada, nada, ya me dejaste sin energía por todo Agua, 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 para volver mi energía Bueno, entonces yo voy a... dime ¿Cómo hago para colgarme de aquí arriba? No me acuerdo Tienes que saltar, pero ya, no lo hagas, por favor Pero es que salto y no me agarro, por eso te estoy preguntando cómo lo hago Listo, hija, mira, vas a tener tu pedazo de carne muy rico y muy bien cocinado, hija ¿Por qué me estás ignorando? Porque quiero darte de comer, hija, pero tú solamente haces travesuras ¿Puedes comportarte como una niña normal por un día y dejar de balancearte sobre todas las cosas que te he comprado con tu esfuerzo? Mira, comete esto No, 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 perfecto Había subido, ¿por qué es así? Ahora sí, te vas a comer, mira, un pollo No, no quiero, no quiero nada, déjame en paz Ya había subido aquí y ya no me puedo subir Mira lo que haces, papá Mira lo que estás haciendo De comportarte como un bebé y comete este pollo Mira, te gusta este pollo No, ¿sabes qué vamos a hacer? ¡Un reto de likes, chicos! ¡Un reto de likes! ¿Cuántos likes para el...? Uy, ese pollo está quemado ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¡Ale! ¡Un reto de 333 likes! ¡333 likes para el día de hoy, chicos! Así que no se olviden de dejar tu like y suscribirse para más videos como estos ¡Uuuu! ¡Uuuu! Y la palabra del día de hoy es... ¿Cuál es la palabra del día de hoy? Dijo... ¡La palabra del día de hoy es! ¡Dale rápido la palabra del día de hoy! ¡Oh! La palabra del día de hoy es almohada ¿Ok? ¡Muchas gracias! ¡Muena almohada, buena almohada! No sé que tenía que ver el oso, pero... Escúchame, 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 papá ¿Tú sabes escribir almohada? ¡Yo sé escribir almohada! Sí, 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 para que los chicos escriban almohada Y les doy un corazoncito ¿Tú sabes escribir almohada? ¡Mira! Entonces escribo almohada la A, la L, la M, la A, la L, la M, la O, la O, la H, la A nuevamente, la A, la D, y la A Así chicos, si ustedes ponen... Ah, sí, esta palabra en los comentarios les estaremos dejando un like Oye, ¿por qué rayas mi palabrita? ¿Qué te pasa? Te voy a rayar la cara, si sigues hablándome ¿Por qué haces eso? Tenía aquí mi palabra y ahora ya no tengo nada ¿Qué, Pancho? Necesito de tu ayuda, ven, te sube Pero yo quiero mi desayuno, no me has dado mi desayuno No puede ser, hija mía ¿Qué? Hija mía ¿Qué quieres? Tengo todo bugueado, hija No puede ser, ¿cómo llegaste hacia el cielo? Estoy, ya estoy en el cielo, hija No sé cómo solucionarlo No, no, increíble Papá, ya estás bien Ya dejaste de volar Ahora sí Seguro Ahora sí ya estoy aterrizado en la tierra Y te voy a dar de comer una... Mira, es que he subido al cielo y he bajado Y he recapacitado sobre mis actos Entonces ahora voy a darte una carne que de verdad sea comestible Y de verdad sea rica Así que voy a prender esto por acá, pa Y se está cocinando tu carne Es que eso debiste hacer desde el principio Porque yo tengo mucha hambre, papá Nom, 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 nom Tómete esta carne, mira, ahí está la carne cocinada Pero, pero... Yo no quiero carne, quiero, quiero, quiero huevo frito Huevo frito, hazme huevo frito, por favor Eso, dámelo, huevos, pero cierre la nevera Que se me dañan las cosas, muchas gracias Ok, ay, ay ¡Papá! Me hice daño Me hice yayita Oye, hija, ya Me hice yayita, papá Perdón Adiós Papá, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Hija! ¡Hija, ¿dónde estás, hija? ¡Hija! Sal de ahí, hija, por favor Sal de ahí, sal de ahí Me estaba cocinando, papá Muchas gracias Ay, Dios mío, mi hija Dios mío, me está... Me da muchos problemas esta niña Pero bueno A ver, dejo esto por acá Dios, me costeja Me costeja, me duele ¿Qué ha pasado? No sé, papá Creo que de casualidad pasó algo ahí Ups Ups No, hijo, no Me duele Oye, me estoy comiendo los cubitos de hielo Y es como si me estuviese poniendo verde por hielo No sé por qué Miren, tú no puedes comer hielo ¿Cómo tú no entiendes que tú no tienes dientes para comer hielo? Ah, entonces me estoy ahogando, papá No, mira, te estoy cocinando un rico pollo Pero ya me habías cocinado carne No me quieres cocinar una pasta Así, pasta, pasta No, mira, cómete esto, come ¡Wiii! ¡Come, come, come! ¿Soy yo? El pollo está volando El pollo está volando ¡Come! ¿Pero por qué está...? ¡Ay, voy! ¡Nam, nam, nam, ná! ¡Ay! ¡Sonó el pollo, papá! ¡Eso! ¡Muévete! No, 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 sonó el pollo Ahora sí Voy a cocinarte Estas salchichas ¿Y esas salchichas tú crees que sí se cocinen bien? Yo creo que sí ¡Dios! ¿Por qué estás a verlo? ¿Qué pasó? Lo siento por ser un mal padre ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste? Lo siento Ya no puedo más con esta vida Soy un mal padre Hasta la próxima, hija ¿Por qué tienes la mano en la cara? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, papá? ¡Hija! Dame, por favor ¡No! ¡Me duele mi costilla otra vez, hija! ¡No, papá! ¿Qué pasó? ¡Alguien te clavó eso en la costilla! ¡No, hija! ¡Me duele mucho! ¡Ya para, por favor! Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué te han hecho? ¿Quién te ha hecho tanto daño? Cuéntame Cuéntame, papá Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Tú ves esta paella? Está caliente ¡Tú! ¡Tú! ¿Pero por qué me pegas? ¿Pero por qué me pegas? ¿Qué te hice? Porque me cansaste Y ahora yo te reto a ti Al reto más extremo de todo el mundo, hija ¿Cuál es? ¡Tú sobrevivirás a la inter... Te pensaba dejar allá dentro ¡Jajajaja! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hija! ¡Tú! ¡Vas a tener una pelea contra yo! ¿Contra yo? ¿Cómo? ¿Cómo, papá? Hija, creo que eso lo puedo solucionar Dame un momento Creo que eso lo soluciono, hija Hija, espérame Espérame, hija Hija, ¿dónde estás, hija? No te preocupes, papá No te preocupes, yo estoy ¡Hija, no! ¿Por qué estás notando? ¡Cólico! Yo te veo en... Yo te veo de infinito y más allá Así que... ¡No te preocupes, papá! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! Hija, necesito estar aquí contigo ¡Vamos! ¡No! ¡Tú ves, estás por ese momento! ¡Vamos! Dios, Dios, Dios ¿Cómo huele? Siempre el mismo chiste, tonto Sí, morita Te voy a llevar A un lugar 20 para acá, morita Oye, papá, pero quiero fruta porque veo todo verde ¿Me traes fruta, por favor? Que tú puedes traer como cuatro frutas ¡Papá! Claro que sí, morita, te estoy llevando directamente Hasta la fruta, mira, comenta aquí la fruta Pero te la estás aspirando, papá Ahora sí, llévame, llévame Vámonos Pero llévame arriba ¿Y las almohadas? Ah, las tienes ahí, perdón Tengo un reto para ti ¿Cuál reto? Y es enfrentarte a tu padre Con almohadas ¡Estoy preparada! ¡Sí! Toma, toma, toma Toma, toma Me cansa Me cansa Toma Ay, ay, ay Deja el respiro Toma Papá Esto va a ser difícil porque no tengo como recuperar energía rápido, papá Yo mismo te llevo como recuperar energía, Dorita Yo soy inteligente Vamos Toma, toma Toma Que bueno que tú mismo te digas algo Sí Sí, dale, dale Toma, sí, toma Toma, toma Toma, toma ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Pesate Aguita, aguita Aguita Otra vez Ya está Toma, toma Toma, toma Toma, toma No Te gané Me ganó Sí Momento de baile, momento de baile, momento de baile Chicos, tuvimos una guerra de almanes Con papá y Junior Daddy Sí